Hola amigas y amigos del bricolaje, aquí estamos en el canal de Bricoparez resolviendo dudas que nos enviáis. Vamos a ver qué dice María Luisa. Buenas manitas, quiero restaurar una mesilla de noche antigua que tengo. Le ha saltado un trozo del canto del tablero y también tiene algún agujero de tornillo aquí y allá. ¿Qué me recomiendas? María Luisa, te recomiendo que pases conmigo al taller porque vamos a ver cómo reparar eso. Bueno María Luisa, pues aquí tenemos algo que creo que será parecido a lo que tienes tú. Tenemos aquí dos desperfectos más pequeños y aquí le hemos saltado un pedazo del canto para recrear un desperfecto parecido a lo que tienes tú. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar aguaplast madera que es una masilla lista al uso que viene en 10 colores que puedes elegir, aquí tenemos solo algunos y aguaplast reparador madera que es un plaste donde nosotros tendremos que hacer la mezcla que es para desperfectos más grandes y sobre todo para reconstrucción de volúmenes como este, reperfilado. ¿De acuerdo? ¿Necesitaríamos los dos productos? En tu caso no, podrías hacer las dos reparaciones con este, con aguaplast reparador madera. Así como con la masilla podrías hacer las pequeñas pero no esta porque no tiene la textura y la consistencia necesaria. ¿De acuerdo? Pues yo he cogido los dos para dar más opciones para que todo el mundo vea lo que podemos hacer. Así que vamos a ponernos con ello. Bueno, pues manos a la masa o en este caso a la masilla porque vamos a empezar con la masilla, aguaplast madera, coges el tubo, lo amasas un poquito, por si acaso, para homogeneizar el producto, lo abrimos y con una espátula vamos a aplicar como siempre, primero en este sentido para rellenar bien y luego a lo largo para igualar. Y aquí lo mismo, aunque lo tengo yo el ángulo un poquito peor, pero relleno bien, igualo y esto ya estaría. Ya veis la comodidad de la masilla que siempre hablamos y el plaste, bueno pues yo tengo la mezcla hecha porque no vamos a estar haciendo la mezcla en cada vídeo, primero el agua, después el producto, os guiáis por las proporciones que ponga en el envase, en este caso lo podemos dejar un poquito más espeso si queréis, porque necesitamos que tenga cuerpo para que nos rellene bien aquí, esto ya es una cosa de reconstrucción, con paciencia ir reconstruyendo esto, de todas maneras siempre digo lo mismo, esto una vez que acabemos y dejarlo secar, se puede lijar, o sea podríamos, pues porque claro, estas esquinas ya veis que no son fáciles, pero vamos a dejarlo lo mejor posible y después lijaremos y si todavía no está bien relleno podremos volver a aplicar encima sin problema. Pero bueno, esto, aquí ya es la habilidad de cada uno, esto os advierto que en casa y con tranquilidad queda mejor que delante de una cámara. Venga, yo lo dejaría ahí y luego retiro todo esto de los bordes y luego, si no me convence, le pasaré una lija y si todavía no me convence, le daré otra capita fina y luego la lijo y ahí ya te va a quedar María Luisa, seguro, seguro que niquelado. Así que ya sabes, danos un like si te ha gustado, suscríbete al canal si quieres, comparte, deja comentarios, pero sobre todo, volved. Gracias. 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 Gracias.